Bienvenidos sean todos a una nueva conferencia CI. El día de hoy hablaremos de ¿Cometí una infracción? ¿Qué tengo que hacer para regresar a Canadá? Hoy nos acompaña nuestro querido consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola Wendy, ¿cómo estás? Gusto de saludarles. Bueno, muchas gracias por la presentación, Wendy. Pues efectivamente hoy hablaremos sobre un tema importante de que varias personas que se encuentran en Canadá quedan más del tiempo, hacen otras actividades y entonces la inmigración se da cuenta y van a expulsarlos o se van fuera del tiempo. ¿Qué pasa con esa comisión de infracción? Eso lo veremos más adelante. Y bueno, ya vamos a entrar en materia. Yurani, ¿qué se considera una infracción a la ley migratoria canadiense? Bueno, el concepto es amplio, pero generalmente está asociado a hechos causados directa o indirectamente por una persona al no cumplir las normas en su estancia en Canadá. Recordemos que todo visado es un permiso de permanencia en Canadá y eso implica cumplir con toda la normativa de estancia y salida del país. Y bueno, Jesús, para ampliar el concepto, ¿podrías por favor indicarnos cuál es el mecanismo con el cual se puede solucionar esta situación y puede nuevamente una persona regresar a Canadá? Muy bien, pues el mecanismo que una persona tuvo algún incumplimiento de la ley canadiense se le llama el ARC, ¿sí? La autorización de regresar a Canadá o Authorization to Return to Canada. Este ARC, usted lo puede ver también en una de nuestras cápsulas pasadas, creo que si no me equivoco es el 350, no sé si ahorita me confirma por favor el equipo, que es la cápsula en donde nosotros presentamos los detalles técnicos. Hoy no vamos a hablar de detalles técnicos, vamos a hablar de algo práctico. Y la cuestión práctica, pues bueno, ¿cuál es? ¿Qué sucede? En la realidad, pues saben muy bien que efectivamente es en el grupo de visas, hoy de 350, muchas personas cuando vienen acá, pues vienen de prospección. Dicen, ya me voy vieja, voy a ver en Canadá, a ver cómo está, a ver si me gusta, a ver si hay trabajo o no, como dicen, algunos vienen de turistas. Resulta que están los de turistas, saben que no pueden trabajar y pues comienzan ahí a la mejor a quedarse y pues encontré un lugar donde me dicen que le colabore, que le ayude. No hago nada, solamente abro la puerta de la tienda y la cierro, pero le pagan. O, no, pues yo solamente estoy aquí ayudando a cuidar a un niño y pues bueno. O, mire, estoy pintando una persona, ¿por qué no me pintan la raja? Ya comienza la persona a quedarse en Canadá, a cometer actos que no son propios de la autorización que tiene. Eso sucede. Y díganmelo a mí, que me he encontrado de muchas situaciones. Señor Hernández, me detuvo la policía con unas pinturas ahí atrás, iba yo manejando, por más que le dije que yo era de un turista, un turista cargando un camión con pinturas. Oiga, me pregunto un camión de una compañía, ¿qué es usted en esa compañía? Estaba trabajando, ¿verdad? No, 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 lo detiene, lo envía a la inmigración, y dice, señor, usted estaba acá y no tenía permiso. Usted cometió una infracción a la ley canadiense. Otros ejemplos que se quedaron acá visitando por mucho tiempo, que eso es algo que sucede también, ¿no? Es que estoy de turista, de turista, ok, tiene que la persona renovar su visa aquí al interior, y muchos no las renuevan, ¿por qué? Porque se quedaron aquí por otras razones. Otras situaciones que suceden también es que, pues, bueno, yo estoy aquí, estoy a lo mejor en un proceso legal, estoy en un proceso, a lo mejor, de refugio, y pues ya me dijeron, no me han dicho que me vaya, señor, le juro, por Diosito Santo, que nadie me ha dicho que me vaya. Yo aquí estoy tranquilito, y me dijeron que no me refugie, pero cuando me digan, me voy. Aquí yo obedezco a lo que me digan. No, señor, una persona que está aquí en refugio y que no se va a los 30 días, la ley es muy clara. No es que se pueda negociar, no es que le manden un aviso para que le digan, señor, ya váyase, ya muévase. Es como cuando usted se estaciona en un parqueadero, en la calle, dice el parking. En 30 minutos, pues no se va a quedar minuto 31 más. No le va a decir, ay, le envió un email para decirle que ya se le venció su ticket del parqueadero. No, señor, no se fue, tenga la multa. Ahí está, ¿ok? Igual aquí en Canadá. Usted no se fue a los 30 días, tenga la multa. Ahí está. Por eso es que varios, cuando salen de Canadá, se van deportados. Yo deportado, pero si le juro que yo hice todo. Es más, yo quise portarme bien con Canadá y no quise nada ilegal. No, señor, ya se le dice pasó el día 31. No, no, si usted tuvo un asesor jurídico que en la mayoría de los casos no tienen claramente los conceptos legales, pues algunos le van a decir, señor, pues si hay una apelación, oye, espérame, espérame, si me está expirando la liga, pero según mi convenio que yo hice con la persona que me recibió, los agentes de frontera, el portero, le prometí que iba yo a cumplir la ley y que me iba a los 30 días y ya no la estoy cumpliendo porque estoy en un trámite humanitario. Oye, yo no entiendo un poquito las reglas del juego. Bien, no es obvio entenderlas, pero lo que sí les puedo decir que la ley se aplica, la conozca o no la conozca, le aplican la ley. Y bueno, pues para eso, cuando alguien cometió una infracción, que se quedó más tiempo, que no hizo la cuestión de vida, que no renovó a la mejor a veces a sus guisados, no en todos los casos, pero cuando ya hay un trámite paralelo y no hizo una renovación de un guisado, ahí puede haber prohibiciones. Y hay tres medidas que se le van a aplicar. Escuche bien las tres medidas cuando le dice ah, usted se portó mal. Bueno, venga, no lo vuelva a hacer. De regreso a su país. Bueno, en este caso, cuando fue alguna situación que en Canadá no cumplieron alguna condición legal, hay una que se le llama la prohibición de estancia. ¿Sí? Es decir, a francesa interdicción de séjour, o en inglés se llama departing order. Es aquella persona que efectivamente, cuando estábamos hablando en la ley, dice que se fue antes de los 30 días. O sea, no es que alguien le fue a avisar a usted por un email, oiga, ya se le va a vender su ticket del parking. No, 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 no. Usted mismo sabe que tiene que irse. Ups, si me voy en ese mismo lapso, cuando yo me voy y hay un oficial que confirma mi salida, yo me edifico en la hojita de salida que hay tres opciones. O sea, me estoy yendo fuera del tiempo del lugar, que pedí refugia a la mejor, en los 30 días firmo la primera línea. ¿Sí? Entonces, eso significa que usted está saliendo con una orden de salida, departing order. ¿Ok? Bueno, pero usted si quiere regresar, no se aplique la RC. Ajá, usted no, se fue bien, no tuvo que entrar acá, no pasó nada. Se puede regresar, no necesita una RC. La segunda es cuando no se va en ese momento y que hay otras circunstancias. Por ejemplo, alguien que quiere entrar a Canadá y no tiene un visado. No sucede con los refugiados. Los refugiados, algunos por frontera. Oh, yo vengo aquí, vengo a pedir protección. Esperen, esperen, pero hay un convenio de tercer país seguro. Uno no se informa legalmente de las condiciones legales y le va a decir, señor, pero espéreme, usted tiene aquí papá, mamá o hermanos. No, señor, no puede entrar. Le doy una medida de exclusión. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Porque esa medida de exclusión o monsieur de exclusión o exclusion order significa que un oficial le va a decir, señor, pues usted no tenía un visado y quiso entrar porque no sabía el concepto de aplicar sobre el territorio canadiense. Piensa que porque llega a la frontera ese territorio canadiense. No, 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 esa es la puerta. No puede usted pedir un visado en la puerta. Pero bueno, en el caso concreto de los refugiados lo pueden regresar. En ese caso, señor, no se pare aquí. Tiene una prohibición por 12 meses. Es más, si quiere venir de nuevo tiene que aplicar una ARC como así que vino e intentó entrar a Canadá. Bueno, por eso hay que informarse bien. No es que no se pueda pedir atención en Canadá, pero hay que saber la condición legal del tercer país. Hay otras situaciones que llegan a suceder cuando llegan al aeropuerto, ¿verdad? Ya bajé con mis maletas, aquí estoy, ¿cómo está? Oiga, pero es que yo vine acá. Oiga, pero si usted no tiene una razón de ser, usted no trae esto, no trae el otro. Ah, yo le doy una medida de exclusión. 12 meses, no se aparezca por acá y si quiere venir haga una ARC. Y la otra, la más grave, la tercera, para terminar, es la orden de deportación o mesur de expulsión en francés o deportation order. La deportation order es la más grave porque cuando no cumplió los 30 días, automáticamente, el día 31, no necesita ningún aviso, no necesita una comunicación, no necesita nada. Ya se aplica la ley y la ley dice que usted sí se va a firmar la tercera línea y la tercera línea es deportación. Es la más grave y aquí tiene que también aplicar una ARC. Cuando tiene que aplicar una ARC, tiene que pagar una multa al exterior. Bueno, pero ¿a quién se le van a dar? Convence a la embajada en un escrito, ahora sí, me voy a portar bien. Como siempre, se puede convencer. Pero bueno, para continuar, Jesús, ¿cómo realizar el proceso? Bien, pues bueno, ¿cómo se hace un proceso? Un ARC, una autorización de regresar a Canadá por alguna infracción que cometió o que le dan un escrito claramente la orden de expulsión que acabamos de mencionar, que hay tres, las previsiones de estancia. Aquí, solo lo puede hacer cuando aplique paralelamente una residencia, una residencia o una empresa que permane, temporal. Es decir, no hay una aplicación así solita, ay, oiga, fíjese que pues es que yo no me di cuenta y no sabía, me dieron esta hora, ¿qué hago? Quiero regresar. Tiene que hacer la aplicación. Por ejemplo, los mexicanos en común o los chilenos que cuando hacen el ETA, salió que no me lo aceptaron, pero no me lo aceptaron. Señor, pues te dio una infracción. Yo no, 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 te juro que no, no fui, no me recuerdo, yo no fui. Bueno, no importa, se acuerde, no se acuerde, tiene que hacer un ARC, eso le cuesta a usted que tiene que hacer un pago, sí, y ese pago que tiene que hacer, que es la autorización que tiene que pagar, va a permitir que usted haga en la carta explicando junto con su ETA o junto con su visa de estudiante o junto con su residencia y dígale, señores, les juro que ya no voy a cometer la infracción, no todas van a ser aceptadas, muchas son rechazadas, ¿en qué concepto la acepta? En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo sucedió? Si fue apenas hace 12 meses, no sé si se va a portar bien esta vez y lo voy a considerar que ya se volvió un niño bueno, no, todavía no, si ya pasaron 5, 7, 10 años, bueno, pues a lo mejor si ya, es que esos eran errores de juventud, yo me fui con mi mochila y ya me quedé, bueno, ok, está bien, ahorita ya estoy casada, tengo hija, las circunstancias cambian mucho, también la razón por la cual quiero regresar, si usted me dice que tiene un familiar y que está en sus últimos días y es una cuestión humana, yo no diría por qué no se lo van a aceptar, pero si usted dice que quiero ir de turista solo para que mi esposa y mi niño conozcan, no sé realmente si se le van a dar, y por último tendríamos también la cuestión si hay una provincia que lo está aceptando o tiene un proceso de un apadrinamiento acá, uy, ¿qué significa? Que si ya estoy en un proceso, pues oiga, es más, ya no quiero decir temporal, yo ya me voy de permanente, o sea, ya voy a vivir ahí, ah, ok, es más probable que se la acepten, entonces, hay que informarse bien porque no es unos lineamientos exactos, es un criterio de un oficial que considera que usted se ha portado bien, en la experiencia que tengo en alguna ocasión una persona cuando estaban haciendo las entrevistas en México hace unos años le dijo, a ver, venga para acá, siéntese, usted quiere autorización, dígame por qué se quedó, no, pues es que yo estuve allá y pues no me fui luego porque tenía que trabajar y tenía que hacer esto, y yo, ah, o sea que usted manipuló el tiempo, o sea que usted abusó del Canadá, no se la doy, es más, díganle a sus amigos, a todos los que a veces se quedan allá, usted debe conocer muchos, que no hagan eso, mira lo que le pasó, les la niego, tenga, castigado, y corra la voz, que no andan haciendo eso, casi les eran mexicanos, los mexicanos, ok, chaval, o sea, hasta con eso se le regañó y hicieron la moral a la persona que me apareció a R.C., bueno, pero pues entonces el oficial se desahogó ahí, pero es simplemente ver si coincide con la razón que se quedó o no se quedó porque a lo mejor si no hay credibilidad, pues tampoco le van a dar una autorización, por eso es que es importante saber bien cómo hacer ese tipo de aplicaciones.